La gente de mi comunidad Es lo que a mí más me gustaba Y esa carrera poder estudiar Cuando de niño me preguntaban La gente de mi comunidad Es lo que a mí más me gustaba Y esa carrera poder estudiar Serás un doctor No, no Serás ingeniero No, no Serás licenciado No, no Serás enfermero No, no Serás contador No, no Serás arquitecto No, no Entonces ¿qué será? Seré misionero del Señor Misionero soy Misionero soy Predicando a Cristo Por donde yo voy Misionero soy Misionero soy Predicando a Cristo Por donde yo voy Ahora por pueblos y ciudades Voy predicando la palabra del Señor Yo le predico a ricos y a pobres Y con mi guitarra cantando voy Ahora por pueblos y ciudades Voy predicando la palabra del Señor Yo le predico a ricos y a pobres Y con mi guitarra cantando voy Serás un doctor Serás un doctor No, no Serás ingeniero No, no Serás licenciado No, no Serás enfermero No, no Serás contador No, no Serás arquitecto No, no Entonces ¿qué serás? Seré misionero del Señor Misionero soy Misionero soy Predicando a Cristo Por donde yo voy Misionero soy Misionero soy Predicando a Cristo Por donde yo voy Misionero soy Misionero soy Misionero soy Predicando a Cristo Por donde yo voy Misionero soy Misionero soy Misionero soy Predicando a Cristo Por donde yo voy Predicando a Cristo Por donde yo voy Predicando a Cristo Por donde yo voy